con el objetivo de descongestionar la mora existente en el registro nacional de las personas el ente anunció la impresión masiva del documento nacional de identificación esto será posible gracias a la adquisición de una nueva máquina según lo dieron a conocer los comisionados del registro nacional de las personas cuando los ciudadanos escuchan esta entrevista va a decir que acá saca la del comisionado lo que está diciendo del futuro es necesario dibujar la realidad que tiene el registro nacional de las personas los problemas que nos hemos encontrado y las tareas que tenemos pendientes para resolver y por eso hoy tenemos una solución hay miles de problemas pero hay una solución vital y en la posibilidad de entregar el dni en los próximos 20 días ya tendremos la capacidad de imprimir masivamente el dni en territorio nacional y entregarle así a miles de hondureños que están esperando una reposición o una primera vez para poder contar con su documento de identificación tanto en territorio nacional como en el mundo por su parte roberto brevé expresó que ahora los menores de seis años de edad también contarán con su identificación para evitarse sigan dando más casos de trata infantil en el país los menores de edad no necesariamente tienen que ser identificados con un carnet lo importante es que su información biométrica o sea sus huellas dactilares estén almacenadas en nuestra base de datos de manera que cuando un niño salga del país perfectamente a través del código qr que va a tener su documento pueda validarse que ese niño es el niño que está saliendo y que no está siendo raptado o enviado sin autorización fuera del país más ahora en esta en esta línea de tantas caravanas que están saliendo que llevan los niños sólo para cruzar las fronteras pero con este documento va a permitir no sólo la la seguridad de los niños sino que también la oportunidad de que los gobiernos puedan planificar dónde están los niños sin embargo el coordinador de cuculcán manifestó su inconformidad pues la comunidad LGTBI en honduras continúa siendo excluida y pese que han solicitado una identificación con el cambio de género la petición aún no es efectiva se ha hecho un trabajo bastante fuerte se han presentado propuestas ha venido comisiones internacionales la oea ha estado involucrada hay una sentencia para honduras donde dictamina de emergencia poder cambiarles el nombre a las personas trans y crear leyes que permitan el derecho a la identidad de género de estas personas esta sentencia vence en este mes de mayo y no han habido los avances que nosotros quisiéramos el registro nacional de las personas el año pasado anunció que en julio ya este proceso administrativo iba a ser realidad sin embargo no hemos podido arrancar no hemos podido avanzar las personas trans todavía siguen con un documento que no las identifica por su identidad de género la nueva impresora fue adquirida con un monto de 1.9 millones de dólares a través de una licitación internacional que avaló el programa de naciones unidas y que al final se adjudicó una empresa alemana actualmente el registro nacional de las personas registra una mora de 200 mil dni que aún no han sido entregadas por lo que en las próximas semanas espera ponerse al día con la impresión de 1.200 cientidades diarias en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores